hola veladictos bienvenidos a vive la vela un capítulo más y esta vez vamos a cambiar la driza de la mayor está lloviendo está empezando a llover pero bueno dentro vídeo sí para cambiar la driza de la mayor por una nueva muy bonita naranja bueno es para gustos discreta de más vistosa naranja gutano ya se pierde por aquí para que le vean entonces vamos a unirnos con una costurita hoy tenemos clase con feliz hola feliz hola buenos días que está la vida de la vela es el mejor de el mejor deporte que hay náutico coser coser no navegar coser son mantenimiento es que no tengo las gafas no tengo las gafas mira a ver si me la puedes enhebrar trae trae a ver angelito la cojo otro cabo ya está a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy pasando de uno a otro para que unir los dos, para que una vez que esté unido, se pase un poquito de cinta americana, para que no se mueva, no se vaya, y esto es hacer un firme para cuando pasa por la polea, no rompa, porque si rompe se queda usted sin liza en ningún sitio, sabe usted. Y ahora le vamos a poner un poquito de cinta americana, así va con seguridad, ¿no? Sí señor, no es que se vaya más seguro con la cinta, es que une los dos cabos, porque el hilo no le une, porque no tiene, está hecha bien la costura, solamente es simplemente para poder pasar la griza, para que no se mueva. Ahora, cogemos la cinta americana. ¡Gracias! No, 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 trae, trae. Toma, un campolín. como lo ves? yo lo veo bastante bien mira tira mira para arriba vamos a probar mira va por ahí Nos va a hacer una costura, Félix, profesional en costura. Vámonos a la zona de 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 costura. Es que este firme es para que el cabo se unan los dos. aunque luego la hagas la otra costura esta es de unión para que siempre quede firme y ahí esté firme es positivo y pasan dos o tres veces pasan más o menos queda casi unido casi ahora damos un vuelto aquí aquí vamos apretándola haciéndola firme y 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 cerca cerquita y hay un poquito menos para que hay un poquito aquí y 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 hay que tener en cuenta que estamos a menos un grado seguramente y por ahí estamos un poco fastidiados esto es un seminario de costura me da vueltas hacia el interior de la divisa hacia arriba algo imprevisto que no suele pasarlo en los cabos nuevos y en los hilos nuevos eso es un sí es un truco ¿no? esta es la aguja antes de para sujetar pero es porque tengo la mano fría para que no se corra la costura para que no se mueva no tiene otro fin y ya tienes dos pasamos por eso te es puño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Aplaudidlas! Gracias a Félix, Eulogio o Juanjo Que estaban hoy en el vídeo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis, si os ha gustado Darle al like, suscribiros Gracias por seguirme Y hasta el próximo capítulo Adiós